Bienvenidos un día más a este recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Empezamos como siempre por el territorio caribeño donde los pronósticos anuncian lluvias en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. Cielo encapotado se advierte en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde no se descartan lluvias durante las primeras horas del día. Una jornada con predominio de tiempos secos se espera en el Pacífico. La excepción sería Chocó, donde se prevén algunas precipitaciones durante la mañana. Antioquia, Santander, Caldas, Boyacá y Cundinamarca serán las zonas con mayor actividad lluviosa de la mañana en los Andes. Vamos ahora a la Orinuquía, donde las precipitaciones se tomarían la jornada. Las más importantes se concentrarían en Bichada, Oriente de Meta, Casanare y Arauca. En la Amazonía, las precipitaciones serán entre ligeras y moderadas y se esperan en Guainía, Baupés, Amazonas, Guaviare y Caquetá. Finalmente, algunas nubes visitarán el cielo capitalino, causando probables lluvias en el norte, sur y centro de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamientos en la parte alta del río San Juan. Se recomienda atención a las crecientes súbitas en el río Andágueda, así como a los niveles altos en el río Cauca. Alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de Nariño, Huila, Caquetá y Boyacá. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, norte de Santander y Chocó. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian tiempo lluvioso en amplios sectores del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.